¡Suscríbete! Me gustan las motos, me gusta caché-caché y me gustas tú. Pues bajaremos el sábado a la Quali y el domingo a la carrera a animar a Reims, todos los de Valle del Golfo en la Pelús. Pues me llamo Juan Carlos, hemos venido de Barbastro, de Huesca y bueno, estamos aquí cuatro amigos, uno de sus hijos, un amigo y nada, hemos alquilado un piso aquí en Alcañiz y a ver qué tal se da el fin de semana de motos. A mí Motorland no me gusta por el ruido, pero como vienen muchos famosos me gusta que me firmen. Estamos de aquí, de Alcañiz, y estamos empezando el fin de semana con mucha ilusión y con ganas de que el tiempo nos respete la fiesta. Nada más porque nos gusta el Gran Premio, es emoción aquí en España y nos solemos ir a todos los españoles. Entonces pues el año pasado nos animamos a venir aquí, ir a la segunda y ya por siempre. A mí MotoGP me encanta porque hay mucha gente y me encanta el ambiente. Muchos kilómetros, cerca de mil kilómetros, y 12 horas hemos echado el camino, pero bueno, merece la pena. Venimos a la familia, al completo, venimos el Tito, mi madre, mi cuñado, mi hermana, mi otra tía, mi prima. Mi niño lleva las motos. Nos vamos, intentamos conocer todas las concentraciones que hay en España. A mí me encanta MotoGP por el ruido de las motos ahí quemando ruedas. A mí me gusta MotoGP porque se ve más bonito con tantas personas de tantos lugares. ¡Vamos a TV! ¡La conoci bailando! ¡A la cuarta! ¡Cada día mejor! ¿Qué te parece? ¡Que me parece genial! ¡Me lo paso como un helado! ¡Que te digan mis amigos! ¡Que están por ahí! Mira, venimos de Badalona y ya es el segundo año que venimos, ¿vale? Me llamo Raquel, soy de Palencia y he empezado a trabajar esta semana aquí. O sea que me he encontrado el premio así de forma inesperada, no he venido a ver el premio. ¡Gracias por ver el video! Me gustan las motos, me gusta Caché Caché y me gustas tú.